hola amigos qué lindo volver a reencontrarnos con este dale play siempre por todas mis redes sociales bueno llegaron los 90 tanto lo habían pedido tanto lo habían solicitado que por fin traemos música de los 90 unos nacionales espectaculares que no lo bailaste que no quedarte vení 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 dale play después del gran éxito de la pachanga los rosarinos de pilma palma e vampiros decidieron grabar nuevas canciones el pájaro gómez llegó a la compañía discográfica y le dijo que tenía el boceto de un tema que hablaba un poco del medio ambiente del cuidado del medio ambiente pero la compañía no lo vio muy comercial que digamos y le dijeron vamos a dejar la música pero cambian un poco la letra la letra fue nada más y nada menos que la de auto rojo un gran éxito que viene de la placa 39 80 ese título de la placa discográfica es porque era la dirección de donde ellos ensayaban en rosario para arrancar con todo y este gran recuerdo de vilma palma e vampiros en la voz del pájaro gómez auto rojo dale play te busqué en mi auto rojo a las seis llevaba un frac muy nuevo que en verdad no me quedaba muy bien te llevé por la ruta que va al sur nene no vas rápido me dijiste mirándome extrañada te confesé que quiero meterte en mi cama pediéndote sonreír te prometí que solo tocaría a tus pies si empañamos los vidrios está bien ahora hace calor la música suena bastante bien te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor ahora hace calor la música suena bastante bien te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor la historia de cristian puga el vocalista de los ladrones sueltos es una historia muy especial porque este muchacho escribía canciones grababa canciones para los amigos venía un amigo le encargaba una canción con equis temática y él se la componía y se la daba es así que esta historia justamente llega a una compañía discográfica y llega nada más y nada menos que con la historia de una rubia en el avión un temazo de la década del 90 pues entonces decidieron desde esa compañía formar una banda musical con cristian puga a la cabeza y lanzaron otro súper éxito al mercado se trató de no le dijo nada con un estribillo sumamente pegadizo nos situamos en el año 1993 dale play a los ladrones sueltos no le dijo nada salió apurada de su casa con su pollera corta él la esperaba en la parada se amase una hora y no le dijo nada ella quería pasarla bien no le dijo nada y se tomaron el 10 sacó boleto doble hasta Palermo ella lo miró y creía comprenderlo y no le dijo nada ella quería pasarla bien no le dijo nada y se bajaron del 10 y era de noche y la abrazaban y no le dijo nada sintió su mano en la espalda y no le dijo nada la caricia va despacito y no le dijo nada y de repente llegó Tito no le dijo 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 nada nunca dijo nunca dijo nunca dijo nunca dijo nunca dijo nada dijo no le dijo nunca nunca dijo no nunca nunca dijo nada de Los Rancheros, con las canciones Che y los Rolling Stones. Sin dudas, una canción que ha resistido el paso del tiempo. Es del año 1994 y pertenece al disco Ni por todo el oro del mundo. La historia de este tema, ¿y cómo podríamos decir? A ver, una mezcla, una mezcla de la juventud idealista, con un poco de amor intenso, condenado también al fracaso. Contó alguna vez menos Fernández en una entrevista que él observó en una pared un grafite que decía el Che y los Rolling Stones y ese fue el disparador de su imaginación para esta bellísima canción que compartimos a continuación. Los Rancheros en Dale Play, el Che y los Rolling Stones. Junto una leyenda que decía, escapemos de esta vida, viva el Che y los Rolling Stones. Fuimos como una tribu de salvajes, defendiendo con coraje lo que dicta el corazón, recuerdo bien la tarde en el pasillo que sacaste un cuchillo y probamos el dolor. Suerte que te perdí, fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa. Siempre me hablabas de morir y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Hola Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí Menos Fernández. Estoy aquí para agradecerte por siempre, compartir nuestros videos en... Dale Play. Venía con ya para este Dale Play. Gracias, querido Menos Fernández, por compartir también este espacio dedicado a la música y que además tiene un condimento muy especial con tu saludo. Así que muchísimas gracias. Te queremos un montón. Señoras y señores, nos despedimos. No sin antes agradecerles que estén allí, del otro lado, acompañándonos como siempre, dejando su saludo, su mensaje, su pedido musical aquí, 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 en mis redes sociales. Me encontrás en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Gracias, queridos amigos. Los queremos un montón porque siempre nos están haciendo el aguante y cada vez están más grandes que Dale Play con muchas repercusiones. Nos vemos en unos días, gracias a Mercedes Urbano, que me vistió en esta oportunidad. Como en todos los programas, hoy traigo un look súper especial. ¡Los quiero! Nos vemos, ¿eh? Con otro Dale Play. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!